El asesinato de Pancho Villa, presupuesto en la vida de los nobles. Señorita Katia, ¿qué haces tú? Ayer llegó a Ciudad de México un hombre con una maleta. Una maleta llena de criaturas mágicas. Sí, y eso a mí, ¿qué me importa? ¿Que no ves que viene la guerra cristera? ¡Nos van a echar la culpa! Bueno, y desgraciadamente, unas escaparon. ¡Chile! ¡Veganos! ¡Tengo tres gatos! ¡Oh, hipster! ¡Oh, güey! ¿Cómo que hipster, güey? O sea, no están chidas las etiquetas, ¿eh? ¿Quieres ir a un concierto de lana del rey? ¡No mames! ¿Dónde, güey? En la maleta, iba a estar The Cooks. ¿En ese, güey? ¡Arctic Monkeys! ¿Qué es lo que me gusta? ¡Saxi! ¡No mames, güey! O sea, güey, estábamos en el antro Santillo y salimos y qué horror, o sea, no estaba el chofer. ¿Qué le pasa? O sea, una niña fresa. ¡Y está en celo! ¡Yo me encanta! ¡Y él se crece, güey! O sea... ¡Güey! ¡Ay, güey! Es súper raro que me estaba ahí en la de Medusa que... O sea, pero se ve como... ¡Ay, parece maestro! ¡Dile que vives en Polanco! ¡Te pago la peda! ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? ¡Tarjeta de crédito! ¡Ay, ay! ¡Ay, sí se me va a acercar! ¡Está maravilloso! ¡Se parece a Harry Potter, güey! ¡Qué... Hola, este, disculpa. ¿No te interesaría una galería de arte aquí como tres estaciones del metro? Yo traigo mi tarjeta, no te preocupes, o sea... ¡Ay, qué asco! ¡Hipster! ¡Háblame la moneta! ¡Arresten! ¡De hablar en mis imágenes! ¡No, por favor! ¡No las quiten a mis bestias! ¡Por las plumas de Quetzalcoatl! ¡Un metalero! ¡Ponchones! ¡Arreglame la moneta! ¡Pégate! ¡Háblame la moneta! ¡Háblame la moneta! ¡Cuidado, un cholo! ¡Fígraros! ¡Plútalos! ¿Por qué me encierras aquí, carnalita? Voy a rayar toda la pinche maleta. ¡Nos cubas preparadas! ¡La más grande del mundo, papá! ¡Sólo me salta uno! ¿Qué está causando tanto caos en la ciudad? Esos son los coros. ¿Qué es eso? O sea, un naco, pues. ¡Cámara, cámara, cámara! ¡Más chicas por Toluca! ¡Papas que refresco grandes! ¡Recibo 200! ¡Carnavalitos! ¡Y al chile arriba la médica, carnalito! ¡Odiame más! ¡Suscríbete!